Super Clean, fanáticos de la limpieza. Sí, nosotros hicimos una propuesta salarial el día lunes, una propuesta salarial que se marca dentro de lo que es la propuesta nacional con un 29% en el año, revisable en el mes de octubre. Y esa propuesta nacional, además de ese 29%, incluye el fondo Gofonit, el fondo de incentivo docente, y además una cifra de material didáctico que antes estaba en 210 y ahora pasa a ser 710, más 500 pesos de conectividad que puso la provincia. Y con eso se cerraría una pauta anual, siendo para este primer semestre poder distribuir un 13%, 13% que ya estamos parando en el mes de febrero con un 3%, y después eran 5% en marzo, 5% en mayo, es decir que llegaba a un 13%, pero a eso hay que sumarle todos los otros componentes nacionales. Más fonit, más material didáctico, más conectividad de la provincia. Patricia Lande acaba de decir que están esperando que el gobierno los vuelva a convocar, los llamen nuevamente, ¿tienen previsto hacerlo en las próximas horas? Eso se está evaluando, lo está evaluando la señora gobernadora y veremos cuáles son las decisiones a tomar. Cuestión, Edilicia, hay muchos edificios en San Carlos de Bairroche que no están en condiciones, que están en obra, otros, por ejemplo el caso del CET 25, que está siendo ocupado por otra institución, bueno, son varios los edificios, es lo que decía Lande también, bueno, ¿qué se le dice al respecto? Bueno, con respecto a eso, nosotros estuvimos trabajando fuertemente en San Carlos de Bairroche, había varios edificios que necesitaban reparaciones, se hicieron durante este mes de enero y febrero, se estuvo trabajando muchísimo para poner todos los edificios en condiciones, nos han quedado algunas obras que se están terminando, que no son obras demasiado envergadura, pero que se van a poder finalizar en los próximos días y esas instituciones van a poder empezar con la modalidad presencial. Con respecto al CET 25, que en este momento todavía hay una parte del CET 25, que es la parte del hotel, está ocupada por salud, estamos ya en tratativas de, en brevedad, poder trasladar a la gente que está ahí, que son gente del área de salud mental del hospital, y buscar algún lugar, obviamente, seguro donde ser trasladados, así que, bueno, en eso estamos trabajando, estamos buscando ese lugar, y después hay algunas instituciones donde se están haciendo algunas obras que quedaron menores, pero que no son cuestiones que impidan que en breve nosotros podamos retomar la presencialidad en esas instituciones. ¡Gracias!